...elitista, una campaña de la cual faltan un mes y pocos días. ¿Históricamente se ha vivido una campaña tan tranquila, tan serena? Mirá, yo lo que te puedo decir es que estamos trabajando fuerte como desde el primer día que estamos en la gestión. Ahora lo que tiene que ver con esta campaña, nosotros estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver conseguir, dándole los beneficios que los vecinos y toda la gente del circuito andino necesita. Estamos juntándonos bastante seguido con Adriana, de quien yo también aprendo mucho. Por sobre todas las cosas, nada, yo siempre digo lo mismo, es un grupo de gente con muchas ganas de trabajar, con mucha gestión, muy buena gente, y yo creo que es la opción que va a tener, todos los rionegrinos van a tener el día 7 de abril. 7 de abril se elige un proyecto, la continuación de un gran proyecto de transformación que se viene desarrollando ya hace prácticamente 8 años en Río Negro, ¿no? De la mano de la mano. Bueno, qué importante este plan que lleva adelante el gobierno como es el plan Castelo, ¿sí? Histórico en la provincia, pero que también incluye al deporte, porque aquí se lo está viendo en la concreción de playones deportivos, no solo la conectividad con la zona productiva de Maginogado, sino también en los chicos y en los barrios. Sí, mirá, el plan Castelo, desde su comienzo, cuando lo anunció el gobernador en la sesión parlamentaria, me parece que una de las cosas más importantes y que creo que fue muy atinado, es que el gobernador se juntó con todos los intendentes de la provincia de Río Negro para coordinar y llevar adelante la planificación y cuáles eran las necesidades del municipio. Que realmente quienes de alguna manera saben cuáles son las necesidades de infraestructura, son los intendentes, es la gente del municipio. Con lo cual eso se ha trabajado en forma muy respetuosa. Para todos los municipios se bajó un aporte muy importante en lo que tiene que ver, digamos, la parte económica, pero además, digamos, por población se bajó otro porcentaje de acuerdo a la cantidad de habitantes. Con lo cual, digamos, para nosotros es muy fácil, digamos, poder llevar adelante la campaña y acompañar al gobernador porque se ha hecho mucho y se va a hacer mucho. Con lo cual, un poco lo que vos recién decías, playones deportivos, la concreción del gimnasio 201 de Bariloche, los más de cinco hospitales que se están desarrollando en toda la provincia de Río Negro. De Bariloche que ya se convirtió en el hospital más importante y de mayor tecnología de la provincia. Sí, sí, pero no quiero dejar pasar tampoco el hospital que se va a estar inaugurando ahora en estos próximos días de Nalles con más de 65 puestos laborales que viene aparejado. Porque no solamente ahora infraestructura, hay netamente cemento, asfalto, caño y agua. También hay servicios. Se le da una dignidad, digamos, se dignifica a cada uno de los vecinos. Estábamos hablando con Adriana y cada vez que pasamos por la línea sur, uno ve a cada uno de los vecinos de la línea sur. Yo soy de Valcheta, con lo cual te puedo decir que los cambios que han habido de acá desde que yo era chico hasta ahora son monstruosos. Imagino llegar a Chipauquil y empezar a ver a la gente que ya no tiene que salir a buscar la lenita porque tienen la chancha con la cocina, con el gas y tienen electricidad en los puestos más metidos adentro ya bordeando el corona. Eso debe ser una satisfacción. Sí, es emocionante y a uno como funcionario público lo llena de orgullo porque se ven los cambios. Nosotros estamos para llevar adelante los cambios, para tratar de hacerle más fácil la vida a la gente y que podamos estar dentro de este proyecto que viene con unos cambios monstruosos y acompañarlo al gobernador para nosotros es un orgullo y nos llena de satisfacción. Sí, se habrá ido a bañar Juan Pellatón, Pollo Valcheta, unos kilómetros más arriba. Lugar bellísimo. Adriana, bueno, destacar esto, ¿no? También el trabajo que se está haciendo, se están comenzando con los playones deportivos, se está comenzando el techado de la cancha de unión también con tanta controversia que se generó en su momento. Sí, yo recuerdo que nos acompañaste cuando fuimos a mirar el terreno y que muchos no creían que tal vez el proyecto se iba a consolidar o la propuesta del Club Unión y la verdad que el intendente tuvo una gran apertura y escuchó también a los concejales que hicieron sus propuestas. Y concejales de la oposición también, hay que decir. En este caso, tal vez del Frente para la Victoria, este intendente ha tenido la apertura de considerar las obras importantes en ese barrio porque es una referente también del deporte, pero acá está y acá lo podemos mostrar del mismo modo que el otro playón que está al sur, sobre el barrio Fonavi, que fue otro pedido de otro concejal. La verdad que creo que, bueno, es importante que sepamos que, como dijo Juan Pablo, la verdad que tenemos proyectos estructurales como es el asfalto del Mallín, pero también el municipio del Bolsón ha trabajado también con las juntas vecinales donde han presentado distintos proyectos o, por ejemplo, para herramientas, equipamiento, infraestructura y demás como proyectos grandes. Así que recién pensaba lo que decía Juanpi y recién vengo de un comercio y me decía, ¿saben por qué voy a votar al gobernador? Porque yo vengo de un pueblito de la línea sur, muy chiquitito, que no recuerdo cómo se llama. No iba nadie, señora, no iba nadie. Y este gobernador sabe cuántas veces fue y ahora tenemos, dice, paneles solares por el tema de la electricidad, tenemos las chanchitas de gas, tenemos internet, tenemos internet. Y eso es lo que podemos mostrar. Trabajo, gestión, es una integración provincial de los pueblos, los pueblos grandes y los pueblos chicos. Las ciudades donde necesitan más cosas, pero también los pueblitos chicos, cada uno. Y hoy lo que me dijo esa joven es el resultado de lo que hizo el gobernador Alberto Beternet por su provincia y no pensando en los votos de la gente. Me imagino ni siquiera preguntarle a Muenas lo que significaba antes hacer esos kilómetros que quedaban entre la Ruta Nacional 40 y la 23 de Ripio, que eran los peores que siempre quedaban. Había 16 nomás entre Balcheta y la 23 y hacerlo hoy y con todo lo que se ha ganado en conectividad. Bueno, ustedes sienten que tienen que seguir trabajando en este camino. Sí, sí, creo que es el proyecto más serio. Es el proyecto en donde se muestra lo que se hace. La realidad, digamos, está a la vista de todos. Todo el mundo puede ver cuáles son las obras, cuáles son los hechos. Desde el momento de que nosotros estamos en este proyecto, en lo que es el área deportiva y turística han habido cambios monstruosos. Se ha traído el preolímpico de bole y Sudamérica en el bole. Hemos traído el yo de las estrellas. Ahora vamos a estar seguramente anunciando las próximas semanas algo muy grande también en San Carlos de Bariloche. Se viene el nacional de judo con más de 1.200 deportistas. Tenemos este 23 y 24 en Dinahuapi, el Seben Provincial con más de 300 deportistas. Estamos con un torneo barrial en los barrios, digamos, en Malvina, en Agüegüe, con más de 1.000 chicos, este 23 y 24. Estamos con mucho trabajo y realmente estamos muy contentos. Estamos convencidos de que este proyecto es el mejor, este proyecto sigue, no va a parar y creo que va a seguir creciendo con un montón de gente buena que lo viene acompañando. Muy bien, muchas gracias. Gracias.